buenas tardes hoy nos encontramos aquí para exponer un trabajo realizado para la materia diversidad a cargo del profesor rodolfo soto elegimos la película bolivia para analizarlo y poder encontrar también un abordaje terapéutico que podía ser válido para esta situación si bien es una película lo podemos encontrar cotidianamente en la vida real por así decir así que bueno mi compañera compartirá el tráiler como para que podamos ver de qué se trata esto el pleno desde buenos aires no no te preocupes de mí estoy trabajando ahora el horario aquí es a las 8 cuando yo tengo que pagar el alquiler a mí nadie me perdonará nada además si no te gusta ya sabía la puerta está abierta para entrar y para salir así como si la cosa está bastante difícil ahora mientras todas las cosas están difícil yo desde que me vine no veo la hora de irme otra vez a mí me vas a respetar olivia olivia bueno un poco lo que quisimos trabajar con esta película es no sólo lo que siempre vemos del tema de la discriminación no sino también que puede pasarle a las personas que reciben este tipo de discriminación y tratamos de discernir lo que es un estereotipo no un estereotipo como una creencia consensual sobre atributos de ciertos grupos sociales y sus miembros por otro lado el prejuicio que es esta valoración negativa sobre estos ciertos grupos y después la discriminación que son las conductas exactamente por medio de los cuales se niega la igualdad a otra persona no y lo que nos empezamos a preguntar nosotras viendo esta película qué es cómo afecta a la persona y a su bienestar psicológico recibir todo el tiempo este tipo de agravios una de las cuestiones que vimos en el texto que trabajamos de bienestar psicológico es el modelo de rechazo e identificación que tiene que ver con que la discriminación fortalece ciertos vínculos afectivos con otro grupo de pertenencia y la identidad colectiva da una mayor autoestima y un mayor bienestar y sobre esto es lo que nos vamos a centrar y sobre lo que queremos trabajar en este trabajo que hicimos juntas qué pasa con esta gente y de qué manera uno podría abordar de manera profesional y ayudar a una persona así que bueno le cedo la palabra a Ana bueno al referirnos a la otredad podemos identificar en la película la relación que existe entre el mundo social de los porteños y el de los inmigrantes cada mundo social o cada grupo social va construyendo a partir de significaciones de valores y a partir de esto se va diferenciando del otro el tema que como vemos en la película esta diferenciación está basada en desigualdad en diversidad en discriminación se puede ver claramente cómo esto tiene mucho que ver y tiene mucha relación con la teoría de las razas también en donde se cree que hay una raza si bien es una teoría que se ha probado que no es real sigue dando vueltas en el pensamiento de las personas que hay razas superiores y se jerarquiza y se cree que existen las razas inferiores y a estas se las agrupa también como que son todo parte de lo mismo en el caso de la película podemos ver que a Freddy tanto como Rosa si bien son de nacionalidades diferentes se los trata como si fueran más de lo mismo por así decirlo y sumado a esto el tema de la pobreza estructural perpetúa la relación y la discriminación el hecho de que Freddy llegue al país y no tenga documentos lo obliga a aceptar cualquier trabajo en este caso don Enrique le paga muy poco lo hace trabajar un montón entonces se genera un círculo vicioso donde no se puede salir de ahí no pueden tener oportunidades diferentes para poder avanzar para poder tener otras realidades algo muy interesante que nos resulta también de los textos planteados es la diferencia que existe entre la otredad y la alteridad la otredad como nos referimos recién como esta relación asimétrica donde hay uno que se cree más poderoso que el otro y con derecho a discriminar en cambio de alteridad también como una intervención psicológica refiere a aceptar obviamente que hay diferencias culturales diferencias de costumbres y demás pero hay que integrarlas no como una interculturalidad donde habría que integrarlo a nivel institucional a nivel educacional a nivel cultural A partir de este momento nosotros pedimos ayuda a tres psicólogos para que nos muestren distintos enfoques de cómo se podría trabajar la problemática en este caso de Freddy y nos plantearon que bueno que como primer punto es un gran desafío para cualquier psicólogo enfrentarse con una problemática de este tipo de discriminación si bien cuentan con una estructura que fue en estos últimos años se fue fortaleciendo a partir de las nuevas leyes de las políticas de organizaciones, el INADI, sigue siendo un desafío muy grande para los psicólogos ser sostén tanto emocional como estructural de estas familias o de estas personas en situación de vulnerabilidad Bien, bueno como mencionaba Aona nadie en la película de Bolivia nadie lograba ver a Freddy y en su pedido constante de respeto y educación ese pedido de igualdad y lo que pudimos ver en repetidas escenas de la película cuando los clientes le hacen pedidos no sé, en el bar de comida, café, lo que sea, en forma... siempre se lo hace en forma de orden, ¿no? sin un trato amable, ¿no? sin ese pedido de por favor más allá de que esta película es una película del año 2001 hoy en día se pudo avanzar en los marcos legales menos restrictivos que se orientan más en la inclusión de los inmigrantes con fuerza más basadas en los derechos humanos, ¿no? que a su vez estos derechos no lograron ser ejercidos por los ciudadanos en Argentina estos actos de discriminación fueron decreciendo notando cambios de conducta y en las representaciones discriminatorias pero aún se sigue notando desigualdades sociales y actos discriminatorios que demuestran a fin de cuentas que el racismo se redujo no se redujo, perdón, como mencionaba en el estudio realizado sino más bien lo que sucedió es que mutó de una forma ahora más sutil, ¿no? una forma de discriminación más sutil una forma de rechazo, digamos, más indirecto esto lo podemos observar hacia el final de la película en el momento en el que el oso, desde el auto de su amigo le dispara a Freddy y lo mata lo que podemos observar es cómo al día siguiente el dueño del bar abre como si nada y vuelve a colocar un cartel solicitando empleo a una nueva persona como si nada hubiese ocurrido Romy, puedes continuar con... Bueno, como recién veníamos comentando queríamos ver cómo podían abordar psicólogas o psicólogos estos temas de discriminación como nuestra compañera María José nos nombraba realmente el común denominador entre las tres que contestaron fueron se lo derivaría a otro psicólogo o psicóloga que trate el tema realmente estamos pensando que muchos psicólogos y psicólogas no están formados en esta temática y no tanto porque no haya tal vez cursos o posgrados o algo sino porque tal vez no se notan casos a simple vista sino como decía Laura, estos casos son implícitos o sea, los casos de discriminación no están a simple vista sino que se tomaron como parte natural de nuestra vida diaria realmente esto da cuenta que aparte de la formación hace falta preguntarnos día a día cómo estamos hablando cómo nos estamos refiriendo a las personas que vienen a trabajar a nuestro país y las oportunidades que vienen a buscar realmente el caso de Freddy era una persona inmigrante boliviano pero acá lo podemos ver hoy en día con venezolanos con paraguayos o bolivianos que realmente la mano de obra que se les paga o están en negro no tienen una base y un contexto que los acompañe y que los pueda acompañar en el sentido ni de legalidad ni de conducta nuestra día a día porque no nos respetamos desde que le damos un trabajo que no está asalariado como corresponde ya de por sí cómo naturalizamos esto de trabajar en blanco o trabajar en negro cómo ya de por sí desde los colores ya marginamos lo negro lo que está mal lo blanco que está bien estos casos se ven realmente por ejemplo en Estados Unidos por ejemplo estuvo tan a la vista en Instagram y en las redes sociales por ejemplo el Black Lives Matter cómo se discriminaba a la persona de raza negra y acá en realidad lo tenemos día a día económicamente a muchos venezolanos se les está pagando 2 pesos con 50 cómo se marginan a personas de Paraguay o de Bolivia y bueno a raíz de esto igualmente estas psicólogos nos pudieron dar una respuesta de cómo trabajar esta discriminación que se sufre en día a día y los abordajes posibles por ejemplo de María Noelia Bello decía que podía fortalecer esos vínculos ya sea desde amigos o vecinos, familiares, lejanos que estén acá viviendo en Argentina o hacer un núcleo con ese entorno permitirá así un incremento del sentido de pertenencia alejando los actos discriminatorios y por ciertos momentos de la jornada también aportará una calidad de vida social más amable luego consultar si estos actos discriminatorios no los visualiza esa persona porque tal vez no se da cuenta o los naturaliza o se pregunta pero ¿estoy equivocado yo o no? ¿me están discriminando? y muchas veces la respuesta es sí sin querer lo naturalizan pero bueno, sí, están siendo discriminados y bueno, también trabajar el autoconcepto la autovaloración informarles que hay grupos por ejemplo que se pueden acercar a alguna ONG o a Inadi para poder denunciar esto pero bueno, vemos que es muy difícil la idea es trabajarlo poder que todos y todas nos demos cuenta que lo hacemos día a día sin querer y repreguntarnos cómo nos estamos comunicando y a cómo nos estamos refiriendo a ese otro que viene y que lo estamos mirando y que realmente la piel nuestra no hace la diferencia ni el color ni dónde vienen muchas veces nos diferenciamos a través de eso pero estamos en realidad siendo iguales pero en diferente país, nada más bueno, muchas gracias por escucharnos bueno, muchas gracias gracias